Esta noche soy el rey del rock'n'roll Hay fiesta en toda la ciudad Chicos y chicas van a hacer salir el sol Hoy la misión es disfrutar Demasiado bonito para ser verdad Joder a un poquito un autor y dos Parte paisano intenta disimular Pero su olor es especial Llegó la hora, todos contra la pared Denme el carnet de identidad Sin motivo van interrumpiendo Cuando ellos llegan se acabó la paz En el servicio con una patada entraron Sin esperazos de estación Con una nena yo me había encerrado Para un día que pillo que voy a disfrutar Llega la madera y no me deja hacer na' Siempre que hay fiestas hay una buena fiesta Esto se tiene que acabar Si entre todos se lo recordamos Cambiarán Yo que al final la convencí Después de mucho discutir Allá estaremos muy tranquilos ¿Quién va a poder estar allí? Entró un madero, un pacaborde Dio una voz y me apuntó Su arma aún seguía cargada La mía se descargó Sin motivo van interrumpiendo Cuando ellos llegan se acabó la paz Siempre que hay fiestas hay una buena fiesta Esto se tiene que acabar Si entre todos se lo recordamos Cambiarán Yo que esta noche era el rey del rock and roll Que había fiesta en la ciudad Encontré una que quería lo que yo No veas que bien lo iba a pasar Demasiado bonito para ser verdad Joderá un poquito con una autoridad Sin motivo Sin motivo van interrumpiendo Cuando ellos llegan se acabó la paz Siempre que hay fiestas hay una buena fiesta Esto se tiene que acabar Si entre todos se lo recordamos Siempre que hay fiestas hay una buena fiesta Siempre que hay fiesta hay una buena fiesta Gracias por ver el video